4 fragancias económicas que huelen caro Estas son ediciones limitadas que están a punto de salir Y yo las pude oler en primicia Te las voy a compartir en este instante Entremos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta Hoy les quiero compartir 4 lanzamientos que pude probar en primicia Le quiero agradecer a mis amigos de Lepetit por haberme mandado sus 4 próximos lanzamientos Que van a estar lanzándose Son ediciones limitadas que se van a lanzar ahorita el 15 de abril De estas 4 referencias solo van a haber de cada una 20 botellas de 100 mililitros Y se acaban Pongan un recordatorio para el 15 de este mismo mes En un par de días se van a lanzar estas fragancias Pero para que tengas claridad de cual vas a comprar te voy a decir a que huelen Vamos a empezar por LP01 Esta referencia de Lepetit está inspirada en Yom Pistacho Gelato 31 de Cayali Esto huele como un postre Como un helado de pistacho Super gourmand Sexy y adictivo Mucho más femenino Entonces tengan cuidado Esta fragancia se está pegando a la piel Todas tienen alta concentración Entonces tengan cuidado Pueden pegarse mucho a la piel Son fragancias que están muy fuertes Las embotellaron hace poco Y yo esperaría que tocaba dejarlas reposar Para que se volvieran más fuertes Y ya están fuertes Entonces tengan cuidado con estas referencias De pronto vienen con mayor concentración O mayores fijadores O sea pueden ser mucho más fuertes Entonces tengan cuidado Empiecen de a pocos LP01 Yom Pistacho Gelato 33 de Cayali Súper, súper rico Un poco más recomendado para las mujeres Seguimos con LP02 Quiero agradecerle a mis amigos de Lepetit Por haberme mandado la botellita Esto está una belleza Y esta está inspirada en Pacific Chill de Louis Vuitton Chequense las notas que declara acá Albaca, sidra, coriandro, grosela negra Menta piperita Naranja, rosa, semillas de hambrieta Y semillas de zanahoria Quieren que les diga Cómo es la forma más fácil De describir esta fragancia Para mi nariz Entre como el lado Como de Yo qué sé Las groselas negras La rosa Tal vez la sidra Y la menta A mí este perfume Me huele como una fragancia De Mango Menta Y un poco de cítricos Súper fresco Súper cítrico Y súper potente Tengan cuidado Esta fragancia Es bastante explosiva Y si está fresca No me la imagino añejada En el calor Debe ser una bomba nuclear De proyección Súper fresco Súper tropical Súper adictivo Esta sí es una fragancia Que yo veo Completamente masculina De pronto De pronto a una Que otra mujer Le puede llamar la atención Este estilo de broma Es un mango Para mi nariz Un mango mentolado Deliciosísimo Nuevamente le quiero agradecer A mis amigos de Le Petit Por regalarme para ustedes Un código de descuento Que les voy a dejar por acá Vayan y usan Alejo LP10 En la página oficial De Le Petit Este 15 de abril Cuando salgan Estas ediciones Limitadas Acuérdense De cada referencia Van a salir 20 botellas De 100 mililitros Y si se acabaron Se acabaron para siempre Vamos a seguir Con LP03 Esta fragancia Está exquisitamente Fresca Y deliciosa Esto está inspirado En Aquamedia Colón De Maison Francis Courjean Este es un perfume Súper fresco Súper cítrico Súper verde Té Mate Cítricos Verbena Muchos Muchos Aromáticos Verdes Frescos Cítricos Esto está Una locura Eso sí Probándolo En un día Muy muy frío Se me hizo que Olía un poco Punzante Entonces esto es Para el calor Para disfrutarlo En días calientes Cuando el clima Está abrumador Esto va a cortar Y refrescar Delicioso En ese clima Esta está Muy muy rica Pero Pasamos a la cuarta Esto es LP04 Y es uno de mis favoritos ¿Por qué? Esto está inspirado En Devotion De Dolce Gabbana Un lanzamiento Reciente Y una fragancia Femenina Pero Pero Si eres como yo Si te gustan Las fragancias Germón Quédate a ver A qué huele esto Porque Esto es una Absoluta locura Te gustan Fragancias Como Annie Te gustan Fragancias Semi Germón Cremosas Deliciosas Pero con un toque Que corte Cítrico Esto Es Como tener Limón Caramelizado Tenemos el lado Ácido Pero con un poco De azúcar Limón Caramelizado Con Panacota Es un postre Con limón Esto es Una absurda Adicción Me fascinó Y en mi piel Está bastante duradero No les voy a decir Que proyecta monstruosamente No me ha pasado a mi En mi experiencia Por el momento Pero lo que si me ha pasado Es que dura muchísimo Entonces parece ser Una fragancia pesada Deliciosa Gourmón Como para citas Para hombres Y mujeres Absolutamente Deliciosa Mis favoritas Digamos que Para darles un veredicto Serían LP02 O sea Pacific Chill De Louis Vuitton Y LP04 O sea Devotion De Dolce Gabbana Entonces Acuérdense Este es un lanzamiento Limitado 4 ediciones Limitadas Que sale ahorita Este 15 de abril Solo 20 referencias 100 mililitros Cada una Y cuando se acaban Se acabaron Vayan por las suyas Nuevamente le agradezco A los de Lepetit Por regalarme un código Descuento para ustedes Aprecio muchísimo Cuando una casa Me da beneficios Para ustedes Díganme Cual de estas fragancias Que salen en este video Les llaman la atención Cual es la que ustedes Dicen Si o si Tengo que irme Por esa fragancia Y por favor Después del lanzamiento Vengan a comentarme Por favor Cual compraron Y déjenos Sus opiniones Sus experiencias En la parte de los comentarios Y bueno Sin nada más que decir Tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.